Aquí tenemos un relevador de cuatro puntas, viene siendo este, puede ser de cinco puntas pero la punta 87A no se utiliza, a este relevador le marcamos las terminales que tiene aquí abajo, los números de los terminales aquí por un lado, para identificarlas y ver hacia donde van las conexiones, entonces para empezar, aquí tenemos el porta relevador, viene siendo como el socket del relevador, aquí va conectado y ya mediante estos cables de colores vamos a ir identificando las conexiones de cada cable, entonces el 30 y el terminal número 86, o sea este 30 que viene siendo este cable verde y el 86 que es el cable amarillo, van a ir juntos, se empalman estos dos y de ahí se empalman con otro cable rojo, o sea se unen dos primero, se unen verde y amarillo y después la unión de verde y amarillo se unen con otro cable rojo, este cable rojo va directo a un porta fusible, que viene siendo este de aquí, este porta fusible en su interior tiene un fusible de 10 amperes rojo, aquí lo estamos viendo, fusible de 10 amperes que viene, viene un cablecito desde el 30 y el 86, llega a esta pata, pasa por el fusible y llega hasta el positivo de batería, que es este de aquí, ese es el positivo, entonces esa es, esa es una, la conexión de 86 y 30 amperes sigue la conexión del 85, el 85 viene siendo este cablecito, no se aprecia bien pero es un cable azul este cable azul, este cable azul va a ir conectado a tierra, pero también va a ir conectado al switch, o sea que 85, del 85 sale una conexión a un switch, sale este cable del cable azul y va conectado al switch, este switch es un switch cola de rata de un paso encendido y apagado, nada más entonces este cable negro viene desde el 85 y del otro extremo tenemos otro cable negro, o sea del otro extremo sale un cable negro del switch y este cable negro va a ir a cualquier tornillo que sea de, que sea de chasis, entonces en este caso yo lo puse aquí y ya, esa es la conexión de la terminal 85, solo nos resta la conexión de la 87, que es, son todas las conexiones del relevador entonces, del 87, sale un cable rojo, este cable rojo va directamente al cable positivo de la lámpara, de la lámpara, de la barra de luces LED entonces, aquí vemos, sale del 87 rojo, llega hasta el, hasta el rojo positivo de la barra LED entonces, que nos falta, nada más nos faltaría conectar el negativo de la barra, ya para cerrar el circuito entonces, aquí está el negativo de la barra LED, aquí está empalmado con otro cablecito, que llevamos a chasis también entonces, esas serían las conexiones les voy a pasar, este viene siendo el diagrama que utilicé entonces es, 86, 86 y 30, empalmados, unidos a otro cable, que va a, a pasar por un portafusibles que lleva un fusible de 10 amperes, sale por el otro lado empalmado, hasta llegar al positivo de batería 85, va a una pata del switch cola de rata de un paso, sale por el otro lado del switch cola de rata y va a chasis, 87, va a positivo de la barra LED y el negativo de la barra LED, también va a chasis entonces, nada más nos falta probar la barra que encienda y apague entonces, aquí tenemos el switch el switch y, a ver, nomás que enfoque bien, porque ahí está vamos a prender y apagar y si está todo bien conectado va a encender ahí está, ya nos quedamos ciegos encendido apagado encendido apagado entonces, como pueden ver, este circuito está bien conectado y, pues si funciona entonces el calibre del cable que utilizamos es calibre 14 pero si quieren irse súper seguros, usen un calibre 12 todas sus todas sus uniones bien aisladas ah no 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 Gracias.